Vamos a continuar informando con respecto a allanamientos. Hace algún momento le dimos a conocer que se efectúan varios en Palencia, esto por un problema en una municipalidad. Sin embargo, también la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público efectúan otros allanamientos, esta vez en Sololá, Quetzaltenango y San Juan Zacatepeques, en busca de personas implicadas en extorsiones. Los primeros datos que se conocen es que cobraban hasta 25 mil quetzales mensuales a transportistas. Por esa razón ya hay una persona capturada, se trata de Silvia Morales Penados. Es la persona que ha sido capturada ya por parte de las fuerzas de seguridad. Se espera que en el transcurso de los próximos minutos se logren otras importantes capturas, esto para contrarrestar las extorsiones y los asesinatos en contra de pilotos, ayudantes y transportistas.